hola a todos hoy nos dirigimos al cantón celica en la mañana del 24 de mayo 2024 vamos por una vía de tercer orden en el cantón sozoranga a eso de las 9 horas 30 estaremos arribando el cantón vamos a disfrutar del paisaje que está estupendo tenemos aquí lugares muy bonitos como las montañas hay una vegetación bastante particular como es del bosque montano sí y sobre todo la presencia de muchos animales y especies de plantas que son únicas en el sector hemos llegado aquí a la vía principal de 35 donde daremos aproximadamente unos 15 minutos hasta llegar a la intersección con la vía y 68 con llevadas al cantón celica llegamos aquí al cantón celica una ciudad histórica muy importante de la provincia de loja ubicada en la parte alta en 1970 metros del nivel del mar ubicada en el ramal montañoso suele saliente más occidental de la provincia con clima templado y fresco y sobre todo la particular neblina que existe aquí en 15 lica y llamada la ciudad celestial y i i i i el cantón celica se ubica en las faldas del cerro guayrapunga en cuanto a la economía pues basada en la agricultura y la ganadería de mucha importancia histórica también en el carácter de la gente pues es un respetuoso leal y sobre todo amante sus tradiciones y su tierra en cuanto a la astronomía destacamos mucho rp blanco el quesillo el guineo las salchichas las gritadas el dulce de toronche y sobre todo las fomitas y los tamales llegando al cantón celica pues es un lugar muy bonito con la presencia de una buena iglesia con calles amplias y sobre todo un lugar muy tranquilo en las horas de la mañana con muchas agencias bancarias y farmacias y lugares donde puede comprar que nos sentimos muy acogidos de llegar a celica una ciudad bastante mágica por su gente y por lo que es el amours por hacer esto más rosa el agua y dejarba al baño al nero con 15 y cerca de un saludo en casi la más Richtung de can databases hablo con 13,000 Diputadas llevamos un palacio bien mucha gente whatever Música Después de desayunar en el Cantón Celica nos dirigimos hasta el Cerro Guairapungo donde falleció el expresidente Jaime Rodos Aguilera Música El expresidente Jaime Rodos Aguilera Una tarde el domingo 24 de mayo Luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico de Atahualpa se dirige hacia el Cantón Macará y luego iba a tomar un helicóptero que se iba a dirigir a la ciudad de Zapotillo a inaugurar el Cantón Zapotillo No obstante, sufrir un accidente fatal en el Cerro Guairapungo donde además muere su esposa y toda la comitiva presidencial un hecho muy lamentable para el país Llegamos al lugar de los hechos donde falleció el expresidente Jaime Rodos Aguilera y nos encontramos con una delegación de la Universidad Grecia del Ecuador de la sede de Guayaquil que le va a rendir hoy un homenaje póstumo a el expresidente y a su esposa Los dejamos a todos con imágenes inéditas de lo que fue la ceremonia póstuma en el lugar de los hechos Eso es todo amigos, nos vemos hasta la próxima Vamos a ir al lugar donde hay testigos presenciales, oculares donde la avioneta chocó y vamos a ver el lugar exacto donde hay una piedra justamente ahí todo el sector donde observamos es donde se percieron los restos de la avioneta y vamos a ir al lugar exacto Estamos llegando aquí al lugar donde hay los restos donde la avioneta del presidente chocó Sí, ya nos falta mucho Las últimas palabras del presidente Jaime Rodos Aguilar Último discurso Último discurso Último discurso